Una palabra de agradecimiento primero a don Benito y a la conferencia episcopal por esta celebración que sin duda sería lo que mi padre querería y él sería el primero en venir aquí y agradecer en nombre de toda la familia y agradecer también las palabras del señor obispo aquí en la homilía que esto todo es una tragedia pero que uno tiene que verlo con los ojos de la fe y con los ojos de la fe uno entiende que mi padre sacrificó su vida por este país, por la familia y por todos sus ideales, todos sus principios morales, por la honestidad que él tanto guardaba y a que tanto apreciaba por arriba de todo y con los ojos de la fe también, nosotras, la familia entera solo puede decir una cosa, que mi padre estaba en las mejores disposiciones de su vida espiritual, de su vida católica y de su carrera y por eso tenemos la fe, la esperanza de que Dios lo tiene en sus manos así que muchas gracias por esta celebración y gracias a todos los que participaron aquí también gracias a todos los que participaron aquí en las clases de la casa ¿cuál es el otoño? gracias a todos los que participaron aquí en las clases de la espalda